Yo soy una chica como todas Pero hay algo en mi que me hace especial Doy el cien por cien de lo que tengo Y tengo el mundo entero para enamorar Siempre hablan de mí, eso es inevitable No soy culpable, no Todos quieren vivir en mi fantasía todo el día Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal No puede parar, no puede dejarte verme Lo más increíble es que voy a llegar Tan real, tan real, tan real, tan real Cada día una nueva aventura Así es mi vida de normal Conectando juntos todo el tiempo Tantos amigos nuevos voy a encontrar Siempre hablan de mí, eso es inevitable No soy culpable, no Todos quieren vivir en mi fantasía todo el día Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal Bienvenidos a mi mundo especial No olviden suscribirse a mi canal No puede parar, no puede dejar de verme Lo más increíble es la voz llegar Tan real, tan real